Un corazón pa' quererla, la Virgen me ha regalado, un corazón pa' quererla, la Virgen me ha regalado, un corazón pa' quererla. Un corazón pa' quererla, una voz para cantarle, y unos ojos para verla, una voz para cantarle, y unos ojos para verla. Pero si eso fuera uno, lo que ya me torre loco es tener a unos amigos Que la quieren que le canta y van a verla conmigo